Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Le quieren tapar la boca a los cubanos? En las últimas horas, cientos de personas de Cuba me han mandado un mensaje y me han pedido que hable sobre lo que está pasando en su país. Y es por eso que decidí hacer este video para poder compartirte la información completa. Empecemos diciendo que hace un mes hubo masivas protestas en Cuba. Miles de personas, sobre todo jóvenes, se leonan a las calles del país a exigir libertad. Hubo disturbios y enfrentamientos. Incluso el gobierno pidió que los revolucionarios salieran a las calles para defender lo que la revolución había logrado, lo que para muchos provocó violencia. Ahora bien, hay decenas de personas en las cárceles de Cuba, la mayoría de ellos opositores al régimen, pero otros más que simplemente estuvieron en el momento y en el lugar equivocado. Y por eso fueron detenidos y apresados. Es así que actualmente Cuba está en una frágil tranquilidad, la cual según expertos en cualquier momento se podría llegar a romper. Y esto obviamente el gobierno no lo quiere. Y por eso ha decidido tomar medidas, sobre todo contra las redes sociales, ya que fue a través de ellas que se convocaron las manifestaciones. Es por eso que hace tan solo unas horas, las autoridades de la isla publicaron una serie de reglas donde marcan ciertas acciones en las redes, como delitos cibernéticos, que incluso te podrían terminar llevando a la cárcel. El gobierno a esto ha llamado la normativa de más alto rango aprobada en Cuba sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y aseguran que con esto se busca un internet ética y buena para la población. Sí, la forma en que el gobierno expresa las nuevas reglas suena bastante complicado y difícil de entender. Y tal vez la razón de eso es porque realmente con esto intentan controlar el internet y tal vez incluso poderle tapar la boca a los cubanos. Es por eso que la gente en Cuba le ha llamado la nueva ley mordace. Y tal cual, expertos en regulación de internet de varias partes del mundo, junto con organizaciones de derechos humanos internacionales, han alzado la voz y han señalado que el gobierno cubano está intentando bloquear la libertad de expresión y sobre todo eliminar el debate público sobre lo que piensa la gente de Cuba sobre el gobierno. ¿Pero qué dicen esas nuevas leyes? ¿Y por qué los cubanos se sienten tan agredidos y preocupados? Bueno, porque el gobierno a partir de ahora va a regular el internet y lo que no le guste lo va a bloquear. Y no solo eso, puede castigar fuertemente a quien lo haya publicado. Por ejemplo, considera como incidentes de ciberseguridad, de alto riesgo, ataques de virus, fallos eléctricos, lo cual tiene cierto sentido. Pero también, que alguna persona en las redes convoque una marcha, critique al gobierno, o pida o incite a los demás a intentar hacer un cambio de sistema. Sí, para ellos, es igual de peligroso un ciberdelincuente que ataque con virus hasta un joven que simplemente opine porque no le gusta su gobierno. Esas nuevas reglas y regulaciones han sido publicadas en un momento en que muchas personas se sienten molestas y bastante preocupadas por los numerosos detenidos que aún quedan después de las protestas de julio. Pero también, por las terribles condiciones que vive el país en su sistema de salud. Y es que Cuba actualmente vive el peor momento de la nueva enfermedad, con miles de casos y decenas de fallecidos cada día. Hospitales colapsados, falta de medicamentos, falta de oxígeno, falta de insumos y falta de personal médico. Todo esto denunciado en las redes por los propios cubanos, quienes sienten que su gobierno les está fallando. Pero el gobierno de Cuba no acepta críticas. Y es que obviamente a todos los gobiernos no les gusta que la gente hable mal de ellos. La diferencia, según expertos, es que Cuba ha decidido hacer leyes que intentarían callarle la boca a los cubanos. Y es que ahora, si alguien hace un mal comentario en las redes sobre el gobierno, la ley permite que lo castigue. Y es que hay que ser muy claros, en muchos países existen regulaciones acerca del internet, pero en el caso de Cuba parecen tener una base ideológica. Por ejemplo, en esta ley se asegura que se busca defender los logros alcanzados por el Estado Socialista. Y es que, por ejemplo, considera una peligrosidad muy alta la subversión social, a la que define como pretender alterar el orden público y promover la indisciplina social. También considera altamente peligrosa la divulgación de noticias falsas, los mensajes ofensivos y la difamación con impacto en el prestigio del país. Sobre esto, el gobierno de Cuba ha dicho que lo que intentan de que nadie sea capaz de distorsionar la verdad para que nadie pueda negrar a un oficial de Cuba o a su gran proceso revolucionario. Esto para muchos cubanos es un golpe a la libertad de expresión porque va a penalizar que las personas en las redes se burlan de sus dirigentes, en especial de presidente, o critiquen el sistema y la revolución. Es por eso que miles de cubanos están alzando la voz y sobre todo en las redes. Incluso, las comunidades de internet en Cuba se están llenando de mimis, burlando y atacando al gobierno de cómo los intentan censurar. Por ejemplo, un meme muy famoso es este. A partir del decreto ley 35, los cubanos no podrán hablar ni bien ni mal del gobierno. Mal es desprestigio y bien es fake news. Ahora bien, durante años, Cuba fue uno de los países de América Latina con peor internet del mundo. Pero sería a partir del 2018 cuando, bajo el mando de Raúl Castro, el servicio empezó a mejorar y ha hecho que para el 2021 más de 5 millones de cubanos es casi la mitad de la población, que en total son 11 millones, se conecten a la red, principalmente a través de datos móviles. Pero ahora que ya les dan internet, se la quieren censurar, llegando al grado que con el nuevo decreto se autoriza legalmente a cortar el internet del usuario cuando el gobierno lo considere pertinente. Y no solo eso, imponerle multas, decomisar tarjetas SIM e incluso su teléfono personal. Algo que ya se hacía antes, pero de manera ilegal por el gobierno y ahora lo está convirtiendo en algo legal. Para muchos cubanos, si antes estaban mal, ahora están peor. Incluso están asegurando que el gobierno está a punto de convertir a Cuba en el Corea del Norte del Caribe. Diciendo, han creado una ley para callarnos. Yo solo veo miedo a la verdad, miedo a la libertad. Esto está pasando en Cuba. Y para muchos, esto debe ser un ejemplo para los demás países donde nunca se permite que el gobierno le quite la libertad a las personas. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Sobre todo si eres cubano, déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Queremos conocerle. Para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi nuevo canal de videos alucinantes de menti y mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.